Y es que me voy yo contigo, así que me pare el equipaje, dale que no tu y no te viajes Vuelame con nena, ese es un salvaje, vete el licoraje, vengo que me raje Maltaba jodaje, que nos vamos pa' la isla en pana, santo que amo con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana, a jugar de puta cana, tu mamá guana y después si tú quieres lo vamos a seguir Tengo un poco latinoamerica a repartir, de roliquín morena tal, porque vinimos a parcial y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo, me gozalo, ay ven gozalo Es que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando conmigo, es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas pa' mi Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco